Música 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 Parte del Ministerio de Cultura y la Fundación Cacique Chirigua nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama Programa de Fortalecimiento Artístico y Cultural de la Música Tradicional Vallenata En estos momentos les queremos mostrar a ustedes unos pendones que tenemos con diferentes artistas que son paisanos de acá de ustedes y que son pioneros en la evolución y el desarrollo y la evolución de la música tradicional vallenata en el municipio del Paso que también ayudó a que esa música tuviera gran auge a nivel nacional e internacional hasta ser declarada Patrimonio y Material Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO Entonces queríamos hoy mostrarles a ustedes la vida y obra de algunos de estos personajes los cuales más adelante se los vamos a mostrar a los que estén vivos se los vamos a mostrar en un concierto que vamos a hacer acá ya tenemos programado, algunos vieron que hay un afiche acá vamos a poner todo un sonido completo y vamos a hacer un conversatorio cada uno de ellos les va a hablar sobre su vida y obra y al final lógicamente un concierto vallenato viene Luis Durán Escorcia, Ubaldo Melo Este proyecto también es gestionado por el compositor Juan Manuel Pérez Juan Manuel Pérez también hizo sus pininos cuando era compositor lo hizo aquí en el principio del Paso y el corregimiento de la Loma Entonces queremos invitarlos para que en estos momentos ustedes van a hacer un recorrido vamos a comenzar por aquí lo colocamos en este orden considerando que uno de los más grandes es Alejo Durán seguidamente pues no vamos a decir en tanto a la importancia pero sí al menos pues el trabajo que cada uno tuvo dentro de la línea del tiempo de la evolución del vallenato en Colombia Este proyecto como les decía es financiado por el Ministerio de Cultura de igual manera también operado por la Fundación Cacique Chiringo y es gestionado por el compositor Juan Manuel Pérez Si algunos no conocen la idea de eso es que uno habla Juan Manuel Ubaldo Melo y nadie sabe por ejemplo Juan Manuel Pérez el compositor de la canción de Iván Bellazón 90 60 90 como dice a ver yo no sé que vas a hacer conmigo que me tiene a ver otra canción de Juan Manuel Pérez muchos de estos compositores que ustedes ven allá conmigo que tenemos por acá Alejandro Durán todos sabemos las canciones de Alejo Samuel Samuel Antonio Martínez y también siendo paseros en la Nicuaya de La Loma una de las canciones más tradicionales que se venga para acá para La Loma bueno aquí tenemos una biografía de él Náfer Durán, el señor Náfer hace dos, tres días estuvo hablando con él nosotros vamos a hacer una producción discográfica también donde muchos de ellos van a participar entonces aquí tenemos a Náfer Durán hermano de Alejo César Ser también es de pronto un gran gestor en la parte del festival que ustedes tienen acá festival Pedazo de Acordeón yo creo que después del de Valledupar es uno de los más importantes y da es la antesala al festival Vallenato seguidamente está Luis Durán Escorza que saben muy bien que es hijo de Luis Durán es hijo de Náfer, ¿sí o no? es correcto, gran compositor también y los más nuevos Jorge Náfer Ruiz que también radicado allá en La Loma Jorge Náfer Ruiz que está vivo, tiene un programa también por las redes, está rescatando también valores y ha hecho un trabajo con el Vallenato en Bogotá Ubaldo Melo, Walter Mojica que es docente también también es compositor, es pionero en muchos festivales sobre todo con las puyas el que me sigue allá es Jaime Martínez que también está trabajando con nosotros en un proceso de formación es hijo de Samuel Martínez mire aquí hay dos dinastías, la dinastía Martínez y la dinastía Durán sé que hay muchas personas pero de todas maneras participo de hacer estos días el recorrido y cada quien se va dando cuenta de lo que está allí comenzamos por ahí va a pasar, muy bien vamos a darle un aplauso a estos lugares por eso se llama exposición itinerante la hacemos así ¡Gracias! 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 La cultura es de todos Ministerio de Cultura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!